La sección más esperada de la República Mexicana Esto es El Revire Mi sangre caballones como están es un placer enorme saludarles Estamos en este jueves casi iniciando el fin de semana Pero al final de cuentas a como está la situación en nuestro país Pues sale sobrando el día De todas maneras usted no podrá hacer absolutamente nada fuera de casa Lo invito para que siga las indicaciones médicas O los protocolos que nos ha indicado la Secretaría de Salud Mientras son peras o son manzanas En el municipio de Ome ya se estaban calentando los ánimos Para dar a conocer las propuestas, las planillas Y por supuesto también hacer las votaciones Para el nuevo presidente del Comité Municipal de Béisbol Hay algunos elementos que por del abajo del agua se han movido Y los nombres se han de una u otra manera manejado También como se dice comúnmente Algunos a la sorda, algunos sí a la luz del día Hay hasta el momento Aunque no se sabe mucho pero uno sí lo sabe Dos nombres que llaman mucho la atención Uno, Sergio El Rayo Méndez En este momento Encargado de Relaciones Públicas de la Clemente Irijal Bacota Es uno de los candidatos Así, silenciosos Otro, abiertamente Otro grupo lo ha colocado en el ojo del huracán El profesor Cristian López Que sabe de béisbol Que de hecho preside algunas ligas Que es alto comisionado de otras Y que le interesaría mover la situación dentro de este comité Una vez que el profesor Medardo Huizar Haya terminado precisamente su periodo Después de que termine la contingencia Después de que den luz verde Para volver a tener reuniones masivas Vamos a conocer Si estos dos nombres se siguen manejando O si algunos otros se unen a la contienda O si ya de plano Se continúa con esta situación Vamos a ver en los próximos días Quien será el próximo presidente del Comité Municipal de Béisbol